¿Qué le pasa al ministro de Ambiente Gabriel Vallejo? El presidente Santos lo nombró alcalde ad hoc para solucionar el problema de la toma de la humedal de la conejera, ocupado por residentes vecinos y por ambientalistas, quienes se oponen a la construcción en ese lugar de un gigantesco proyecto urbanístico, cuatro torres en total, pertenecientes a familiares de la esposa del alcalde Gustavo Petro. La ocupación se inició hace 125 días. El nombramiento de Vallejo se produjo hace 25 días. ¿Qué ha hecho el ministro Vallejo hasta hoy? ¿Visitó el lugar? No. ¿Habló con los habitantes de la zona? No. ¿Consultó a la Cámara Colombiana de la Construcción? No. ¿Integró una comisión de ambientalistas para que lo informen sobre el daño ecológico que podría provocar la construcción? No. ¿Se reunió con los dueños de la empresa Praga, de los cuñados del alcalde, para conocer su defensa? No. ¿Habló con el concejal Roberto Sáenz, promotor del debate en el consejo? No. Ante la inactividad del señor ministro Vallejo, el concejal Sáenz va a pedir a esa corporación que elija una comisión accidental para visitar al ministro alcalde ad hoc. ¿Qué hubo el hermano? Hasta mañana. Que descanse.